¡Hola a todos comunidad lengua de señas colombiana! ¿Cómo están? Mi nombre es José y esta es mi seña. Bienvenidos a este espacio en el que desde nuestras casas podremos recortar, dibujar, colorear, pintar, jugar con nuestra imaginación y crear. Además, este espacio nos permitirá conocer a los indígenas prehispánicos a través de sus asombrosas creaciones que se encuentran en la maravillosa colección del Museo del Oro. He tomado como referente este adorno para la cabeza. Es una diadema. La original está expuesta en el museo. Hoy podrás hacerla. Vas a dibujar, colorear, recortar y finalmente ponértela. ¡Descubren sus superpoderes! Al sur de Colombia, en San Agustín, un cacique, un líder, usó este adorno de oro en su frente hace unos 2.000 años. La diadema de oro original la cuida el Museo del Oro. Tú vas a dibujarla y a recortarla, como yo. Presta atención a las indicaciones que voy a darte. ¡Adelante! Mira lo que necesitamos. De seguro lo tienes en tu casa. Lápiz, marcador o plumón negro, colores, tijeras, cocedora, hilo caucho, papel o cartulina. Tomemos la hoja y doblemosla por la mitad. Luego, del otro lado. Este par de ejes, vertical y horizontal, nos servirán de referencia. Dibujaremos un solo lado. Como ya tenemos la mitad del dibujo, doblemos la hoja y empecemos a recortar. Ahora, usemos los lápices de colores para rellenar. Puedes usar color amarillo, naranja y café. Con el color café, sigamos dibujando. Y miren con cuidado. ¿Te fijaste bien en el dibujo? ¿Viste esos dientes y colmillos poderosos? ¡Muy bien! Usemos ahora el color café oscuro para resaltar detalles. Fíjate con atención en estos dibujos. ¿Te fijaste en las manchas de la piel? ¿Qué animal será? Ahora, vamos a poner el hilo caucho de esta manera. ¡Claro! La diadema de oro representa al poderoso jaguar. Y tú tendrás sus poderes cuando te la pongas en la frente. Por último, repintemos con marcador los bordes. ¡Perfecta! Ahora está lista. ¡Listo! ¡Ya tenemos la primera pieza de nuestra colección! ¡Adelante! ¡Puedes hacerla! Es un jaguar muy poderoso. Muy pronto, seguiremos creando. Haremos un animal pequeño y delicado. ¿De quién se trata? ¡Espera la sorpresa! ¡Chao! ¡Nos vemos!